¡Hola, hola! ¿Cómo están? En el día de hoy, como vieron ya, vamos a estar abriendo algunos paquetes y básicamente me llegó una cajita con unos snacks para lana que vamos a dárselos a probar y a ver qué tal. Les voy a dejar los enlaces de todo eso en la descripción. Y también me llegó esta otra caja de acá que es de Ipsy. Me enviaron varias cosas, está como la suscripción y también otra cosa que todavía no he checado que es preabrir la caja, pero no sé lo que hay adentro. Así que bueno, vamos a comenzar con esta caja de acá que son unos snacks que me enviaron de una página para lana. La página se las voy a dejar a continuación. En el paquete vienen estos snacks. Por aquí está este, dice que se llama Jungle Calling. Este, por ejemplo, es de pollo, libre de gluten y son como unos snacks, así. Luego está este otro de acá que es un poquito diferente. Este dice que ayuda con los dientes y como que la parte del huesito ahí es un poquito distinto y la carne como más oscura. Y está por último este sabor que son como unos tweets de carne, de pollo también y lo mismo. Entonces tengo estos tres. Voy a ver si a ella le gusta. Si tienen mascotas y les interesa probar estos snacks para mascotas, aquí en la descripción les voy a dejar la página de ellos, el Instagram, el Facebook. Y les voy a dejar también toda la información si quieren participar en un sorteo que ellos tienen para escoger dos ganadores. Así que ya saben, si tienen mascotitas y quieren probar, pues les dejo ahí en la descripción todo eso. Vamos a probar con el de pollo, que es este de acá. Yo casi siempre le doy a Lana cositas de pollo, más que nada. Y lo que hago es que este tipo de snacks se los doy para entrenamiento. Yo todavía lucho con ella, así que cada vez que hace algo bueno, la recompenso. Y es la forma en que ella me esté entendiendo un poquito mejor. Porque vaya que he cogido lucha con eso. Y bueno, aquí lo tengo abierto. Vamos a llamarla. Ah, miren cómo viene el de pollo. Es un muslito de pollo, literalmente. Vamos a dárselo y a dejar que se vaya por ahí. Porque ella está como, ¿qué es eso? Así, me lo quiere quitar y lo busca, pero... Ay, ay, ay. Tómate, lo doy. A ella le gusta comerse sus cosas aparte. Que no la molesten. Se lo llevó en su caja de juguetes. Porque tiene una caja de juguetes. Vamos a ver entonces qué tal con el twist de pollo. Ella está pendiente que yo estoy abriendo paquetes. A ver qué más le voy a dar. Porque ella es así. Tal, este viene así como eso mismo. Un twist de pollo, básicamente. Este le interesó mucho porque se lo mostré y se puso como loca. Miren. Miren la diferencia entre el otro y este. O sea, este. Parece que a este le gusta mucho el olor y todo. El twist de pollo. Entonces, creo que de todos, el que a ella le va a gustar más es este. Miren. O sea, se nota la diferencia en su reacción con el de pollo y el otro. Pero bueno, como les dije en la descripción, les dejo toda la información sobre los snacks. Si quieren participar en el sorteo y llevarse... Creo que son dos de estos. Salgo por ahí. Yo les recomiendo que si quieren probar, escojan el de pollo. Porque entiendo que fue como el que le llamó más la atención a ella. Prácticamente es eso. Pollo y sweet potato. Vamos ahora con la cajita que me envió Ipsy. Que es esta cajita de acá. Aquí tengo varias cosas. Vamos a ir sacando porque me enviaron esta cajita y dentro también está la Ipsy. Vamos a ver qué me enviaron en esta cajita. Esta dice Refreshments. Mirenla por acá. Dentro viene un bolsito. De estos ajustables de tela. Y vamos a ver los productos que vienen adentro. Por acá tenemos de la marca Refreshments. Tenemos los Cleansing Wipes. Que esto nunca me puede faltar. Yo lo utilizo demasiado. Esta trae 30. 30 wipes. Y viene así el paquetito. Cruzado con unas hojitas y mariposas en color amarillo. Es así como se ve el empaque de los wipes. Lo siguiente que viene es una crema para el cuerpo. Esta dice Velvety Body Cream. Dice que es Citrus Splits. Y que tiene 8 onzas. Es una crema de un muy muy buen tamaño. Por aquí está la crema del cuerpo. Así es como se ve el empaque también. Está bastante grande esta. Y tengo una crema para manos. Que ya a diferencia de la crema de cuerpo. Pues es mucho más pequeña. Estoy utilizando mucho este tipo de cosas ahora mismo. Y así se ve la crema de manos. Que es espectacular para ahora. Que uno anda poniéndose esos antibacteriales. Que a mí personalmente tienen los dedos destruidos. Lo siguiente que tengo por acá son unos stickers de la misma marca. Y son así como holográficos. Muy bonitos. Básicamente son cosas así como que una flor. Una ducha. Y cositas así. Y bueno eso fue lo que vino en la cajita de refreshment. Y está interesante la verdad. Quiero probar los productitos a ver qué tal. Es una marca que no he probado. Lo próximo que tenemos en la caja. Es la suscripción de Ipsy. La Ipsy Glam Back. Y la Ipsy Glam Back Plus. Que vienen aquí adentro. Vamos a ver qué trajo este mes. Porque no tengo idea. Ni siquiera fui a ver a la página. Qué es lo que había más o menos. Así es como viene la cajita. Este mes. Disculpen que hoy no vamos a probar las cositas en el rostro. Porque estaba grabando un video. Y ya me había maquillado. Y no quería. No quería que se me pasara el mes de nuevo. Sin subirles la cajita. O subírselas en enero. Por acá tenemos el bolsito. El bolsito de las muestras. Ya saben. La suscripción de la Ipsy Glam. Y esto trae. Vamos a ver. Aquí tenemos cuatro productos. Sí. Tenemos esto de acá. Esto es un clíncer de vitamina C. Que tiene muy buen tamaño. La verdad. Saben que suelen venir muestras. Esto está muy bien. Tiene como unas pequeñas bolitas adentro. Pero el tamaño como les dije está muy muy bien. Es de la marca Murak. Que son productos buenísimos. Estoy escuchando mucho mucho de la marca. Tengo dos productos que ya he probado. Y me gustan bastante. Entonces esto. Tengo que probarlo. Así es como se ve el limpiador. Es transparente. Tiene como unas bolitas amarillas. Por acá tenemos también una muestra del Pore Professional de Benefit. Que esto sí. Que ya no es algo nuevo. Ustedes están cansados de verlo. Lo tengo en pequeño. Lo tengo en grande. Lo he acabado. Lo he comprado. O sea un montón de cosas. Es muy bueno. Es uno de los mejores primer que he probado hasta ahora. El que más me gusta es el de 3CE. Ya lo saben. Pero este es el que sigue después. Y tenemos también por acá un lápiz. Saben que Alana está aquí. Histérica buscando el snack que le di. Porque ella quiere más. De verdad que le gustó mucho. Yo noto cuando algo le gusta mucho. El de pollo le encantó. Entonces tenemos un lápiz por acá de la marca Wonder. Y este es un lápiz negro. Retráctil. Pero no es fino. Es como el grosor este tradicional. Y es bien negro según dice. Sí. Wow. Es bien negro. Por acá pueden ver el lápiz. El empaque es rojo. Así que pensé que era rojo. Pero es negro. Y acá pueden ver el swatch. Que la verdad está bastante bien. Y lo siguiente que tenemos de la marca Puralize. Tenemos un serum. Para el área de los ojos. Por acá está el producto. Que la verdad tiene muy buen tamaño. Sobre todo considerando que es para contorno de los ojos. Creo que es bastante cantidad para probarlo muy bien. Y eso es todo lo que venía dentro de ese bolsito. Luego viene esta tarjetita. Que me han preguntado que por qué no dejó los precios. Esto es una suscripción de $25 dólares. El enlace va a estar en la descripción. Y antes te he mandado una tarjetita con los precios. Ya no. Así que no tengo idea de los precios de los productos. Solamente me están enviando una tarjeta. Y me envían los productos como tal. Y como les dije. Como es una suscripción. Pues ya saben. Cuesta $25. Y tienen otra suscripción. Que es la de $10. Que es este bolsito. Así. El pequeñito que viene con las muestras. Me enviaron de Ipsy. Happy Holidays. Esto de acá. Dice que tiene... 200 piezas. Es un rompecabezas de 200 piezas. Está sellado y todo. Está muy chulo. Lo voy a abrir para que... Para que lo veamos. A ver qué tal. Y sí. Es un rompecabezas de 200 piezas. Vienen todas las piezas aquí. De esas pequeñitas. Lo voy a armar. Si no tengo nada que hacer en algún momento. Y estoy aburrida. Es muy probable que me ponga en la sala armarlo. Está chévere que incluyeran esto. Por la época de Navidad. Me parece chévere. Lo siguiente que viene es esta crema. Que es una crema de la marca QMS. Medi Cosmetics. Y dice que es una Ace Vitamin. Dice que se puede usar en el día. Y se puede usar en la noche. Tiene 50 ml. El empaque se siente así como... Suave. Y la crema viene así. El empaque está muy fancy. Como... O sea, se ve... Se ve costoso. Se siente de calidad. Está muy bonito la presentación. Un azul como transparente. Y luego adentro se ve como el color. De la crema. La verdad está muy chévere. Tenemos también este otro producto. Que es de la marca Tula Skincare. Dice que es un esfoliante. Un sugar scrub. En un tamaño completo. Full size. Me encantan los esfoliantes. Este... Déjenme ver. Porque no sé si es para rostro. O vendría siendo para el cuerpo. Dice que es de papaya y piña. Y dice que te ayuda a una esfoliación física y suave. Como que no... Es gentil básicamente. También dice que está 100% libre de parabenos. De aceite mineral. De sodio. De formol. Y que es cruelty free. Lo cual está súper súper chévere. No termino de ver si es para rostro o es para cuerpo. Entiendo que debe ser para rostro realmente. Lo siguiente que tenemos por acá. Que fíjense que lo hice tipo unboxing. Y al final no hay maquillaje de lo que estoy viendo. Luego tenemos este producto de acá. Que es una crema para los ojos. Este es de la marca Verify. Verify 2020. Y es eso. Es una crema para el contorno de los ojos. Lo siguiente que tenemos de Ipsy. Dice deck of cards. Son cartas. Cartas de póker. Pero de Ipsy. Está muy chulo. Miren el loguito y todo. Creo que hicieron una caja especialmente para holiday. En esta fecha. Como para entretenerte. Sobre todo entretenerse en casa. Lo siguiente que tenemos es el super giro de It Cosmetics. Que es un delineador. No, una máscara. Una máscara. Pensé que era un delineador. Es una máscara. Es un tamaño pequeño. Viene así la presentación. Bastante chévere. La verdad. Pero es un tamaño bien pequeñito. Yo diría que un travel size. Miren mi mano. O sea, está bien chiquita. El cepillo. Que es lo que a mí me llama la atención de una máscara. Viene muy bien. Viene muy muy bien. Es pequeño. Sobre todo comparado con la Verlance X. Es un cepillo más pequeño. Pero se ve súper bien. Así que habría que probarla. Luego por acá tenemos una brocha de polvos. Que viene así. Es bien suavecita. Bien, bien suavecita la verdad. Me encanta. Y el mango viene como en un color dorado. Degradado a un verde. Como un verde esmeralda. Muy bonito la verdad. Y ya por último. Viene de Ipsy. De la marca Nomad. Por Tosca. Viene una paleta. Creo que es. Vamos a ver qué tal. Esto sí me hubiera gustado probarlo de una vez. Es lo único que creo que podía probar. Eso y la máscara. Entonces. Viene así la paleta. Miren qué bonita está. Los colores están muy bonitos. Son colores bastante neutrales. No necesariamente lo que yo usaría en esta época. Me hubiera gustado quizás. Porque es la caja de diciembre. Un poquito de brillo. En alguna sombra. No por la paleta. Sino en la caja en sí. Por la temporada que es. Me hubiera gustado algo con brillo. Pero. La paleta está muy bonita. Son colores. Mate. Esta línea completa. Es mate. La siguiente es. Satinada. Y luego aquí hay otro color satinado. Los demás son mate. Ahí pueden ver un poquito mejor la paleta. Siendo muy honesta. A mí me gusta. Son los colores que uso. Puedo sacar bastante provecho. Pero sí son colores que yo utilizaría. Más para el día a día. Lo cual me sigue pareciendo que está. Muy bien igual. Y bueno. Ya por último vino el bolsito. Que es este. El que vino en esta ocasión. Es lo mismo que el pequeño. Pero cambió de color. Este viene en un color rojo. Pero la misma tela. Y el bolsito viene en un color así como rosado. La misma cosa. Así como si fuera una especie de lana. Algo así. Imitación lana. Y bueno hermosas. Esto ha sido todo por el día de hoy. Recuerden que en la descripción de este video. Les dejo los enlaces a los productos. En el caso de Ipsy. Les dejo el enlace a lo que es la página de Ipsy. Y los snacks. Les dejo toda la información aquí debajo. Por si tienen mascota. Y quieren participar en el sorteo. Y también les dejo los enlaces a los tres snacks que ordené. Así que bueno. Espero que les haya gustado el video. Y si es así. Como siempre. No olviden regalarme ese dedito arriba. Comparte el video. Suscríbete al canal. Y ahora sí. Nos vemos en la próxima. ¡Chau! 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 ¡Chau!